Gracias Julián, otro ataque a un chofer de Grupo 500 y te va a resultar conocido porque ya son tres ataques en casi tres meses, tres ataques muy bravos, muy graves. El primero que lo cubrió acá Luis Rodríguez, está conmigo el camarógrafo, que a un chofer sacaron un cuchillo y le dieron varios puntazos, salvo su vida de milagro. El segundo que vos te vas a acordar fue hace pocas semanas en el barrio Flores Sur, también de Grupo 500, este chofer que roban y le disparan en una pierna que lo terminan atendiendo que él va al polo judicial, al primer lugar que llega. También salvó su vida de milagro porque la bala pasó muy cerca a la efemoral. Ahora vamos a hablar de un tercer ataque al mismo grupo, el Grupo 500, el antiguo 50, el micro verde. Cuando nosotros éramos jóvenes veníamos a Bermejo a jugar el jambol y siempre nos tomábamos el 50. Estoy detrás del ex Ejército de los Andes, del Hotel Saboya. ¿Por qué estamos acá? Porque en esa parada, que vas a ver exactamente en esa parada, se subieron dos chicos jóvenes, dos personas jóvenes con una caja de vino, 5 y 20 de la mañana, el primer micro del día. Rumbo al norte iba el micro y hizo 200 metros porque el chofer le dijo, chicos no pueden subir con vino. Lo primero que hicieron fue ponerle el cuchillo en la garganta y decirle, dame el celular y la billetera. Cuando el chofer se quiere sacar el cinturón del cinturón de seguridad, inmediatamente le cortaron el rostro y le metieron dos puñalos en el abdomen y en la zona costal. Que lo que dijeron los médicos es que el cuchillo termina clavándose en una costilla. O sea, apuñalaron a un chofer. Lo apuñalaron dos veces. Claro, lo apuñalaron dos veces. Está internado, salvó su vida de milagro porque el cuchillo se clava en la costilla que si no le atravesaba el pulmón, le atravesaba el corazón. Lo podrían haber matado perfectamente. Entonces, de nuevo, es el tercer ataque grave. Agente Grupo 500, los choferes están desesperados. Es más, están reunidos en este momento viendo si van a parar o no porque necesitan más seguridad. Lo que pasa es que los recorridos son muy amplios. El Grupo 500 va detrás mío, tenés Godoy Cruz, viene de Godoy Cruz, pasa por Guaymallera y llega hasta Las Heras. Entonces, digo, hay que llevar seguridad a muchos lugares de la provincia. Viste que siempre se habla de esto, la posibilidad que en estas horas difíciles haya un policía arriba de una unidad. Pero bueno, ¿cuántos policías necesitas? Lamentablemente no es fácil la solución. Hay mucha pobreza, hay mucha inseguridad y tenés gente como los que atacaron ayer al chofer que están dispuestos a matar a una persona por un celular y lo que le vas a robar a un chofer de micro. ¿Cuánta plata le vas a robar? Y estás contando tres hechos gravísimos en tres meses. Una persona con un disparo, otro con varias puñaladas, el de anoche que también lo apuñalan dos veces en el costado del cuerpo, en el costado del torso. Podríamos estar hablando de tres choferes asesinados y que afortunadamente no terminaron con ese desenlace. Así que de alguna manera hay que atacarlo el problema. Bueno, cerranos con esto, Juli, por favor. ¿Nos decías que hay una convocatoria de los compañeros de esta persona? No, no hay una convocatoria. Hay una reunión de choferes que están muy preocupados, pero están los gremios intentando ver qué hacer. Quisimos hablar con ellos y nos dijeron, denos tiempo, tenemos que hablar entre nosotros y vamos a salir a hablar. Inclusive, fíjate que no estamos dando el nombre del chofer porque la familia está muy preocupada. El chofer está internado en este momento, fuera de peligro, pero de nuevo, podría ser otra la situación. Los vamos a estar informando porque, como vos decís, los ataques son muy graves. Todos en el grupo 500, los últimos ataques. Entonces, particularmente ese grupo está en estado de alerta y movilización a ver cómo se resuelve esta situación. Gracias, Julián. Un abrazo grande.